hola a todos bienvenidos a canal bueno aquí en este vídeo tutorial les voy a dejar cómo podemos configurar la red de forma básica desde la terminal este bueno lo que tenemos que hacer es voy a irnos a terminar nos vamos a herramientas aplicaciones herramientas y terminal ok una vez esto hecho esto nos vamos al usuario root bueno lo que vamos a hacer es ponerle if config y nos muestra lo que son las redes en las que tenemos ya vemos aquí tenemos la red eth0 que es una red virtual y la eth1 y ésta lo que es la del wifi como la del wifi más que nada como vemos ahorita lo que tenemos en el king en el poder adaptar es el bridge y el nat como vemos lo que nos pone también otra forma para ver para ver eso podemos poner if a creo que sí a lo que es ip a y éste ya bueno y así también podemos ver las redes que tenemos bueno que tenemos entonces entonces aquí podemos ver cuál es la red que estamos ocupando por ejemplo el sistema de eth0 a la que estamos ocupando ahorita y bueno para poderla para poder también ver la red que queremos ver específicamente ponemos ip a ddr a ddr show h0 aquí está como vemos aquí nos pone la red que específicamente queremos que ver y si queremos ponerle otra ponemos por ejemplo la de eth1 ahí está la th1 si esta ya como vemos por ejemplo estamos conectados por internet ahorita y de hecho está conectado por internet ya si estamos conectados por wifi y eso ya les puede poner que estén conectados por wifi también si queremos ver los hosts que tenemos hasta el momento podemos poner el comando cat le ponemos home host machis 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 me pareció pues estaba positivamente el video porque no me salía entonces no me salía machis para que veamos los hosts que tenemos aquí está como vemos aquí está este host el servidor local y este otro por ejemplo como ponerle hostname aquí está como se llama el nombre del servidor nuestro hostname y bueno ya luego vamos a cambiar la configuración de la red una de las formas que también puedes cambiar la IP y todo eso es desde las conexiones VPN aquí desde aquí lo puedes cambiar aquí lo puedes configurar en editar aquí se ve el MAC address en el IPv4 en DHCP aquí lo puedes poner de forma manual pero pero en esta parte lo vamos a cambiar este por la consola y bueno vamos a poner el comando nano diagonal e etc si 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 no se acuerdan del nombre completo nomás le ponen en el de tabulación y ya les da completo este después vemos el otro que sería network 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 y ya no me creo que otro más network script es sfg eth 0 ahí está y nos abre la lo que hace aquí el este 0 con que con él la marca adres es no queremos cambiar por ejemplo el nombre a esta red ya se la cambian y le ponemos por ejemplo red no sé ustedes red prueba o le ponemos redes más que nada entonces ya si queremos ponerle la ip ponemos ip addr que es igual a la ip 192.168.1 punto se va a poner 25 no 15 este la más cara el gateway el gateway el gateway el gateway y también que era botproto igual a static esto es para que nuestra red sea esta IPC estática entonces ya después tenemos esto le ponemos guardar y le ponemos control o enter y las líneas están escritas a veces no nos dejaría guardar porque la red deben de deshabilitar para poder configurarlo este entonces lo que podemos hacer es poner if config DOM es ifDOMETH0 con eso lo hacen y pueden parar el network en la parte de la tarjeta de red con stop network network ...network 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 ...manager ... ... service ... ... ... en el conmigo porqué? 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 falta que se conmigo también no? ojo debe de estar netcode manager si estoy ahí está para los demonios y bueno entonces lo que debemos hacer es ya escribir nano eth cero esto lo copiamos pegamos y entramos y bueno yo yo ya lo había configurado solamente si a ustedes no les no les había les había dado error tenían que deshabilitar eso y ya poder configurar ya poder configurar este todo esto entonces pues ya una vez que lo hayan configurado y todo eso este nada más le ponen control o le ponen enter y para salir le ponen x y bueno para darte de nuevo de alta la red lo que tienen que hacer es este tuve un error ponerle ifu eth cero no lo ponen que la red estaba presente entonces era porque el servicio de network lo había parado entonces nada más ponen service network manager le ponen start y ya los parámetros y el demonio ya se activa entonces ya le ponen fitu ifu eth cero y ya la conexión de red está activa y ya como vemos aquí ya no la debe de poner ya 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 vemos por ejemplo ehhh ehhh ehh ehhh 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 ehhhhh ehhhhh y la que habíamos puesto ehhhhh ehhhhh y ahí está así configuramos ehhhhh 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 desde la terminal y bueno aquí terminamos el vídeo nos vemos hasta la próxima hasta el canal Dani hasta luego